Lo importante es compartir, porque First Level League, así como se le conoce, es un programa o es una organización que es para la inspiración y el reconocimiento de la ciencia y de la tecnología. Y el día de hoy vamos a tener la exposición justo de los equipos que van a exponernos sus soluciones de vivir en el espacio, de vivir en la luna. Y para los equipos de First Level League, que también es la categoría de 9 a 14 años de edad, la categoría numeral ya está siendo entrevistada por los jueces que capacitamos el día jueves. Más tarde vamos a tener nuestra ceremonia muy rápida y de inauguración. Estos alumnos, estas casi 150 niñas y niños que ya están acá participando en First Level League y First Level League Junior, son los líderes del mañana. Ustedes, es un chico, un chica muy talentoso, muy inteligente, muy capaz de poder lograr cualquier meta que se proponga. También porque hoy cada vez la ciencia ha avanzado mucho. La tecnología, la ciencia nos ha permitido encontrar y descubrir muchas cosas. Pero eso es precisamente gracias a mucha, mucha gente que se propuso descubrir cosas, que se cuestionó, que estaba inquieta para encontrar soluciones a problemas que se le planteaban y que le puso todo su empeño, toda su atención, toda su capacidad, toda su inteligencia para poder descubrir cosas o generar soluciones tecnológicas.